Pero yo creo que empezamos aquí ahora mismo ya el especial sobre Carlos Alcaraz y lo primero que vamos a hacer es irnos a Murcia, al Palmar, donde está Michel Mellado. Hola Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo. Buenas tardes a todos los amigos de este canal de Twitch. Estamos aquí en Murcia desde el Palmar, desde el club de campo del Palmar, donde está la escuela de tenis del padre de Carlos Alcaraz y donde comenzó a jugar al tenis su hijo, Carlos Alcaraz, que ahora mismo está muy cerquita de ganar este Master Meal de Miami, Nico. Bueno, ahora mismo hay actividad en pista porque habéis tenido muchas lluvias en Murcia estas últimas semanas, pero yo supongo que ahora mismo hay actividad en pista y está, digamos, la cantera, que es la misma que había cuando Carlos Alcaraz comenzó, ¿no? Sí, ahora mismo, Nico, durante toda la tarde de hoy hay actividad en esta escuela, están prácticamente todas las pistas ocupadas, esta es la única que queda libre, la pista 5 en la que hemos hecho la entrevista con Carlos Santos Bosque después de dos semanas en la que muchos días ha tenido que cerrar esta escuela debido a las lluvias, debido al mal tiempo, pues hoy ha podido volver a abrir, esta semana está abriendo algunos días más porque el tiempo lo está permitiendo y nos hemos venido pues a hacerle la entrevista a Carlos Santos Bosque que fue el primer entrenador que tuvo Carlos Alcaraz desde los 4 hasta los 13 años y luego hemos ido descubriendo dónde entrenaba y cómo era el entrenamiento de Carlos Alcaraz cuando estaba con Carlos Santos, las pistas por las que pasó y también cosas interesantes sobre la preparación física porque en este club de campo no solo hay pistas de tenis, que hay 13, 12 de tierra abatida y una de pista rápida, también hay otras instalaciones deportivas como pistas de baloncesto, incluso una piscina, un campo de fútbol y todo esto lo utilizaba este complejo que poco a poco iría creciendo con los años, lo utilizaba Carlos Alcaraz para entrenar desde pequeñito, hasta los 16 añitos más o menos, que ya se fue con Juan Carlos Ferrero y por cierto aún así todavía viene de vez en cuando aquí a entrenar algún día este club de campo del Palmar. Ah sí, porque eso, ¿cómo está el tema? ¿Él sigue viviendo allí en el Palmar o se ha ido ya donde la Academia de Ferrero? Pues tiene allí su sitio, su habitación particular en la Academia de Juan Carlos Ferrero, pero los días libres suelen venir todas las semanas, al menos un día por lo menos, a descansar, a estar con familia, con su grupo de amigos, por cierto, ese grupo de amigos, hay algunos que es del grupo que jugaba al tenis con él de pequeño y que entrenaba a Carlos Santos, viene de vez en cuando y por supuesto los descansos entre torneos, entre viajes, pues se viene aquí a estar con la familia en ese tiempo de reposo, pero como digo, tiene allí su habitación en la Academia de Juan Carlos Ferrero que está en Villena, es una ciudad, una localidad, está muy cerquita de la región de Murcia y que ahí es donde entrena a Carlos Alcaraz a las órdenes de Juan Carlos Ferrero. ¿Qué ambiente hay en la escuela? Supongo que a esta hora, que son las 7 de la tarde, habrá pasado ya toda la chavalería que sale de los colegios y tienen como actividad extra el tenis, ¿no? Sí, sí, efectivamente, toda la tarde, sobre todo, esto digamos son las pistas de arriba, de la zona alta del club de campo donde se vino a entrenar Carlos Alcaraz pasados unos años de estar con Carlos Santos porque él cuando era pequeñito empezó en la zona de abajo que hay más pistas de tenis, incluida la de pista rápida que es donde están los chavales más chiquititos. Aquí alrededor mía, en las pistas de tenis en las que hay actividad suele haber ya personas adultas que o bien de la escuela de tenis o bien reservan por su cuenta las pistas de tenis y se vienen aquí a entrenar, pues a echar unos partidos en la tierra batida, en el lugar donde empezó Carlos Alcaraz. La entrevista con Carlos Santos, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que nos ha contado cómo era Carlos Alcaraz de pequeño, cómo llegó a sus manos a los 4 añitos y cómo fue ese proceso de Carlos Alcaraz, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, donde más se trabajaba. Cosas interesantes también del entrenamiento, como podía ser que se practicaba ciertos aspectos como el saque, que le venía muy bien a Carlos Alcaraz. Y después de la entrevista, que dura un cuarto de hora, que ha sido aquí, de esta pista número 5, pues hemos hecho un pequeño recorrido con Carlos Santos por el Club de Campo de Murcia y ahí nos ha explicado cómo fueron las distintas etapas de Carlos Alcaraz en cada una de las pistas y cómo era el trabajo que se hacía en los 9 años, desde los 4 hasta los 13, que estuvo Carlos Santos entrenando a Carlos Alcaraz. Qué bueno. Déjame un segundito, Michel, que salude a toda la gente que está viniendo de parte de Big No More, que nos acaba de hacer una raid. Muchas gracias. Estáis aquí en Esto Solo, que es nuestro canal, y hoy tenemos por delante un especial maravilloso con Carlos Alcaraz. Bueno, hablando de Carlos Alcaraz, que tiene por delante esta madrugada, a la una, su partido contra URSAC en semifinales del Masters 1000 de Miami. Vamos a ver, porque es un bicho muy duro, URSAC, muy, muy, muy duro. A ver qué nos cuenta Juan Carlos Ferrero, que estará aquí en seis minutitos. Entonces, Michel, no sé si en esa academia o en ese club de tenis tienen, evidentemente, el Masters 1000 de Miami no lo tienen habilitado, porque es por la madrugada, pero supongo que cuando estemos ya en tierra batida, en terreno europeo, sí se verán ahí los partidos. ¿Te han comentado algo? Pues mira, he preguntado eso precisamente. Se ponen los partidos de Carlos Alcaraz, pero es verdad que me han comentado que no suele venir mucha gente a ver los partidos, por lo menos por el momento, a ver si este año, cuando lleguen los horarios ya un poco más accesibles, mejor, es decir, la temporada de tierra batida, porque ahora todos los partidos suelen ser de madrugada, a ver si cuando llegue ese horario y si a Carlos Alcaraz evidentemente le van tan bien las cosas, pues se anima la gente a venir aquí a seguir todo el mundo junto a los partidos de Carlos Alcaraz, pero de momento lo que me han comentado por aquí es que se suelen seguir desde casa. De momento, eso de reunirse, como por ejemplo, se reúnen todos los fines de semana de carrera el fan club de Pedro Acosta, eso de momento aquí no pasa, pero como te digo, Nico, hay que esperar a que llegue esa temporada de tierra y a ver si poco a poco la gente se va animando, sale de sus casas y viene aquí a este club de Campo del Palmar a ver los partidos a animar a Carlos Alcaraz. Esta va a ser seguro la temporada del cambio. Michel, muchas gracias. ¿Me has mandado ya la entrevista? ¿La tengo ya por WeTransfer? Pues se está enviando. Vale. Cuando he subido ya llevaba más de la mitad, es decir, le quedan muy poquitos minutos. Tenemos, por un lado, reportaje, entrevista y algunas fotos de Carlos Alcaraz de pequeño y como te digo, esa entrevista tiene que estar a escasos minutos de llegarte ahí al WeTransfer. Venga, perfecto. Pues me quedo a la espera porque en cuatro minutitos tendremos por aquí a Juan Carlos Ferrero. Vamos a charlar con él y luego, no sé si vuelvo contigo, ¿cuándo se va la luz ahí en el Palmar donde tú estás? En poco, ¿no? Bueno, mira, ahora mismo a las ocho todavía va bien de luz. En media hora se empezará a notar un poco que baja la luz, pero bueno, si hiciera falta más luz, tenemos la luz del trípode del módulo. Bueno, Michel, te libero, te libero. Muchas gracias por el curro como siempre y luego ponemos la entrevista que le has hecho al primer entrenador de Carlos Alcaraz y ese mini reportaje yendo por todas y cada una de las pistas donde se vio su primera progresión como infantil y alevín, ¿no? En esas pistas. Así que nada, Michel, muchas gracias. Eres el número uno del canal en reporteros y te libero y estoy pendiente de que se me descargue esa entrevista para darle. Mira, ya tengo aquí por aquí a Juan Carlos Ferrero, ¿vale? Perfecto, Nico, muchísimas gracias y como digo, enseguida llegará esa entrevista a Carlos Santos porque el primer entrenador de Carlos Alcaraz con el que hemos compartido un rato de charla aquí en el Club de Campo del Palmar. Muchísimas gracias, Nico, un saludo a todos. Gracias a ti, Michel, gracias a ti como siempre. Juan Carlos Ferrero con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya tienes, te veo que tienes ya varias localizaciones en casa para hacer estas entrevistas. Te he visto a medio día en Movistar, te vi el otro día como... Claro, porque hay veces que tengo los críos en el salón y todo eso y ahora mismo me he metido aquí en la habitación para estar un poco tranquilo, si no, imposible. ¿Cómo te va con los chavales? ¿Cuántos tienes? Tengo tres, tengo tres niños. ¡Uh! A mí una vez del bosque me dijo dos son muchos y tres son multitud. No sé cómo lo llevas tú. Tienes siete, cinco y un año o sea que estamos ahí en plena ebullición. ¿En cuánto cambias un pañal? ¿En cuánto tiempo? Nada, muy rápido. Madre mía. Con los ojos cerrados. Grande. Te diría. O sea que estás deseando volver a las pistas, ¿no? Bueno, alguna vez se agradece pero bueno, la verdad es que se echan mucho de menos que son muchas, demasiadas semanas fuera de casa. Bueno, mira, entre otras cosas los chavalines que yo tengo uno de tres ahora que he vuelto a la casa y ya he salido también. Te sirven para salir de las malas noticias y los malos momentos. Te mando un abrazo públicamente. Antes hemos hablado por lo de tu padre y bueno, y ya te lo pone al caraz todos los días en la cámara. Ese corazoncito que crack el chaval, ¿eh? Pues sí, pues sí, la verdad es que, bueno, por la parte que le toca también lo ha sentido porque, bueno, lo conocía mucho. Mi padre venía aquí todas las semanas a la academia y bueno, tenían buena relación y bueno, lo ha sentido obviamente muchísimo y está, pues, ahí intentando regalarle esos triunfos esta semana. ¿Si hace final te vas para Miami o no? ¿O ya has decidido que te quedas y te quedas? No lo sé. Vale, vale. No lo sé, no lo sé. ¿Cómo ves el partido? No lo tengo pensado, ya veremos si gana, igual, no sé si se puede hacer una locura, pero es que son muchas horas para un día. Escucha, Miami está aquí al lado, tío, Miami es, te coges un boleto de Madrid y en ocho horitas estás ahí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, primero, primero viviremos el partido y luego ya pensaremos. El partido de esta noche es duro, duro, el otro es un juego de peligroso, con el saque te va metiendo presión y, bueno, si va ganando los saques con facilidad pues suele intentar jugar muy agresivo los restos para intentar meterte mucha presión. Entonces, contra este tipo de jugadores pues hay que intentar estar muy atento para no cometer dos errores tontos que te pueden costar un set y meterte en problemas y, bueno, Carlos contra este tipo de jugadores suele jugar bien pero obviamente pues este jugador ya es de altísima calidad a nivel mundial y, bueno, pues le puede meter en problemas y estos partidos ya son a caro cruz. Carlos tiene 18 años tiene gasolina para cruzarse el desierto ahora mismo pero le puede penalizar no sé cómo lo ves tú de presión de la cantidad de partidos que lleva Bueno, no, cantidad de partidos no tantos así que es verdad que es el cuarto torneo que juega del año y, bueno, esta mañana he hablado con él le he preguntado qué tal estaba de físico me ha dicho que estaba fresquísimo me ha puesto un mensaje o sea que está con esos significativos que aunque esté un poco cansado está con la adrenalina por las nubes y que está con muchas ganas al final también si no tienes un problema grave el cansancio muchas veces pues lo puedes suplir con esa con esa inyección de adrenalina de estar en una situación muy buena muy bonita y con un objetivo claro de intentar ganar y pasar a su primera final de máster ¿Cuánto tarda en recuperar físicamente de un esfuerzo? Porque debe ser un poco, ¿no? Bueno, no sé cuántas horas pero con el tratamiento con su fisio y comiendo al dedillo bien pues bueno suele recuperar claro que los partidos cuanto más largos pues son duros pero bueno se recupera mucho mejor que un partido de 5-6 y de los partidos a 5-6 se recupera entonces bueno de un partido de 3-6 pues debería estar bien y bueno el esfuerzo creo que vale la pena si ganara hoy tiene descanso para intentar recuperar lo mejor posible así que a dejarse la piel hoy Según lo veo yo Juan Carlos a ver Carlos es un tenista que es que bueno todos le habéis visto su potencial estáis trabajando tal le teníais un poco en burbuja como diciendo vale esto es un chaval de 17-18 años tranquilidad con él pero yo creo que él ha roto ya esas cadenas él ha roto ya el cascarón él ha salido se te planta en Miami le dice a la gente que venga todos para arriba hace su propia olla a presión envuelve a la gente se mete en el show que él mismo crea y tío no sé cómo lo vives tú esto bueno desde muy pequeño le ha gustado jugar con las pistas llenas en pistas grandes y con la gente empujando entonces pues bueno yo creo que está hecho para jugar este tipo de situaciones le gusta se siente cómodo ya lo podéis ver y la presión no la presión siempre va por dentro ahí en el tiebreak pues se le notó al principio un poco más tenso de la cuenta porque era un momento difícil y bueno es que aunque fuera Rafa o Federer pues en esas situaciones todo el mundo se pone un poco tenso y es normal y esa tensión te hace estar atento para hacer mejor las cosas pero bueno de lo que hablabas de la burbuja pues sí intentamos mantenerlo pues tranquilo para que bueno ya sabemos que esto pues se ha disparado en muy pocos meses le ha cambiado la vida en nada y bueno ahora mismo pues todo el mundo tenemos que arrimar un poquito el hombro para que el chaval no se sienta abrumado ni presionado sino que lo intente llevar con toda la normalidad posible y que lo único que que quiera es jugar al tenis y pasárselo bien lo demás obviamente viene viene cuando viene y hay que aceptarlo y poco a poco ir llevándolo lo mejor posible esta mañana has dicho en Movistar que hablando con él te había dicho que no había estado mentalmente al 100% contra Kesmanovic ¿qué significa eso? sí bueno supongo que en algunos momentos pues cuando tiró dejó la raqueta o en algunos momentos que el momento requiere mucha atención y él falló a la primera o la segunda o bueno pequeñas situaciones que se viven en el partido que tal vez desde la televisión se ven de una manera pero que bueno que yo al final denoto cuando está mejor o peor y él lo sabe también y bueno ese tipo de pequeños detalles no se refiere al partido en general se refiere a pequeños momentos y pequeños detalles que bueno pues que él sabe cuando está al 100% bien y cuando está al 90% y eso es buenísimo porque que él mismo se haga autocrítica para mejorar ese tipo de detalles pues todavía lo hace más maduro y lo hará mejor todavía porque bueno son detalles que marcan la diferencia al final los detalles marcan la diferencia dinos te iba a decir dos pero dinos un detallito que tenga la en pista que a ti se te enciende la luz amarilla no la roja de alarma pero amarilla me encanta la forma que tiene de jugar los momentos difíciles creo que eso es lo que más una de las cosas que más también hemos trabajado y diría de las situaciones más difíciles en el tenis porque cuando llegan las oportunidades la mayoría de veces lo que no quieres es que se te escapen y uno tiende a tranquilo escucha mi hija que ha entrado vale tiende a bueno a tirar un poquito para atrás igual no tirar igual de fuerte arrugarse un poco como se dicen los términos de partido y bueno en ese aspecto hemos trabajado mucho el cómo jugar esos puntos y luego cuando llega el momento hay que atreverse y él muchas veces cuando no se acaba de atrever si te das cuenta él se lo pide no he tirado no he tirado se lo dice a sí mismo entonces pues eso me gusta esa cara de de tiburón que le llamo yo que está oliendo a sangre en esos momentos y que realmente vaya 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 por ello y que y que al final pues oye si no lo consiga si no lo consigue se queda con la sensación de haber ido por ello y bueno por lo bueno que es pues la mayoría de veces le suele salir bien Juan Carlos si eso cómo se entrena porque el ejemplo que tendríamos en el fútbol que serían los penaltis dice los penaltis no se pueden entrenar porque tú un penalti en un entreno lo tiras no está el estadio no está el momento eso cómo se entrena bueno hay formas hay formas uno al final también la psicología entra mucho en juego se pueden generar rutinas de formas de jugar y después en los entrenamientos muchas veces es muy difícil de entrenarlo porque no realmente no vives esa tensión que se vive en los partidos entonces cuando llegan las oportunidades en los partidos pues el entrenador muchas veces es el que tiene que realmente instar al jugador a que tire ¿sabes? a que le dé fuerte a que lo pierda jugando como venía jugando y no de otra manera y bueno y se aprende a base de hacerlo y de también no hacerlo para ir recordando las veces que no lo has hecho oye ha pasado esto la siguiente no puede pasar y bueno poco a poco son muchas veces que van pasando desde que es pequeño y se van poco a poco cambiando las rutinas casi uno sin darse cuenta pero que bueno que al final en esos momentos es muy importante ¿eres muy cañero con él? entrenando bueno exigente sí siempre lo he sido siempre lo he sido no más bien exigente me gusta explicar por qué hacemos las cosas y me gusta que él intervenga muchas veces le pregunto ¿esto ahora por qué? y tú ¿qué harías? entonces bueno intercambiamos un poco decisiones y bueno creo que lo he hecho así desde pequeño pero sí que he intentado ser duro en cuanto al orden fuera de la pista que creo que es muy importante al final están tres horas dentro de la pista entrenando y el resto del día fuera y si fuera no hay un orden importante eso se traslada a la pista más claro que el agua y él de pequeño era bastante desordenado y bueno ha ido costando hacer las cosas y hasta que realmente pues ha cogido un orden importante él ya sabe perfectamente cómo tiene que hacer las cosas y bueno yo ya se me cae menos el pelo estoy más tranquilo tú como eras ordenado o desordenado fuera de la pista no yo era muy ordenado sí bastante bastante ordenado sí bueno me podía desmadrar alguna vez como todos pero en general era siempre he sido muy profesional incluso demasiado perfeccionista en muchas de las ocasiones que eso a veces no es bueno pero que tal vez en otras pues te hace siempre querer ir un poquito más allá así en plan eras muy obsesivo con algo con yo que sé con no bueno con hacer las cosas bien como tocan y no salirme mucho de realmente de lo que me iba bien para 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 lo que el equipo creía que que nos iba perfectamente para jugar bien y y bueno sobre todo también el tema de salir y todas esas cosas pues siempre era bastante disciplinado podía salir pero igual a las 3 o a las 4 había una bombillita que me decía oye que eres tenista de que replegar un poquito antes que los demás y bueno en ese aspecto siempre he sido bastante profesional que bueno oye como es tu día a día ahora con ahora que estáis en la distancia con este cambio de horario duermes bien te bueno como te haces la rutina de día duermo muy mal la verdad es que llego bastante tocado a la noche y estoy haciendo que duermo de 10 a 1 a la 1 menos cuarto me despierto veo el partido y anoche por ejemplo me fui a dormir a las 4 y poco pero hasta las 5 me ha 6 nada no conseguí dormir y luego pues a las 7 ya con los pequeñajos para arriba entonces pues bien no estoy durmiendo pero bueno está valiendo la pena oye y en la pista en la pista que tenéis que ser como témpanos de hielo para que primero para que no te cacen en un coaching pero para también que tu tu tenista no te vea que ha fallado una y tú haces así en casa pegas algún puñetazo bueno en casa claro soy mucho más expresivo se lo llegan a mi mujer cuando he visto por ejemplo el torneo de río me decía pero cariño no entiendo como luego en la pista no dices nada si aquí estás de esta manera entonces bueno en la pista lo que pasa es que al haber sido jugador también creo que te das cuenta de lo que necesita el jugador en esos momentos y sobre todo cuando van mal las cosas y tú cuando él ha hecho un fallo muy gordo le haces así pues yo no quería hacer esto sabes entonces pues bueno creo que hay que transmitir mucha tranquilidad mucha confianza siempre positivismo para intentar que la siguiente vaya mejor y obviamente cuando se hacen las cosas mal pues luego del partido pues se hablan se hablan y se dicen oye pues este este momento y aquel y este pues no lo has hecho bien y hay que admitirlo y dar un paso adelante para mejorarlo pero en pista no intento ser muy cauto que siempre me da buena cara aunque esté siempre serio luego me veo parece que estoy jugando yo y nada todo bien todo bien todo bien escúchame veo veo el tenis de Carlos bueno veo el tenis de esta de esta generación nueva que se va a cargar yo creo a la Next Gen que la Next Gen ha tenido la tiranía del Big Four de Rafa de Federer y tal pero yo estos les veo tío un tenis muy violento muy violento en cómo pegan macho o sea me parece que es un golpe un golpetazo que todavía no se había visto o sea mira que que siempre habéis sido contundentes pero es que percibo algo que no sé qué es que no sé qué es y a lo mejor tú me lo sabes si estás de acuerdo conmigo es un tenis hiper violento tío un te lo voy a decir rápido unos hostiones y luego además como corren mucho ahora te dejo hablar pero solo para que entiendas lo que quiero preguntarte como corren mucho y van a todas ayer en el partido contra el Kesmanovic este tío cuando dan un winner el otro intenta dar dos pasos o sea el winner todavía cobra más importancia porque no es un winner que dice wow donde lo ha puesto sino que es que voy a llegar hacen esa arrancada esos cuerpos y no llegan entonces me parece hay una una energía de violencia en los golpes tío en un tenis a mí me parece asombroso ¿cómo lo ves tú esto? mira hay mucha violencia en el tema de la movilidad creo que el tema de los resbalones en pista rápida como todo el mundo ahora resbala como si fuera tierra batida eso para el cuerpo la verdad es que es doloroso luego con la suma de los años pero bueno lo puso de moda Monfields Djokovic y la verdad es que todo el mundo está resbalando incluso resbalan ya en hierba que ya es la repera que con los tacos no entiendo pero sí y luego sí que es verdad que los jóvenes pero que no son súper buenos los jóvenes que son un pelín ahí alocados sí que es verdad que se juega mucho a destruir y poco a construir ¿sabes? antes había más construcción del punto pues tiro dos por aquí tres por allá me preparo el punto y luego lanzo el ataque ahora sí que es verdad que el físico también ha evolucionado los físicos son más fuertes y la gente pues al tener tanta fuerza pues se maneja la raqueta como si fuera una de ping pong entonces pues sí que es verdad que hay mucha potencia mucha velocidad de mano y sobre todo mucha fuerza en el físico y eso hace que la gente juegue mucho a pegarle muy duro pero sí que es verdad que los buenos buenos como por ejemplo Esvered muchas veces construye el punto Sissipas muchísimas veces construye el punto Rublev ahí donde lo ves muchas veces de revés te construye dos para luego escorarse de derecha y zimbarte la castaña Carlos muchas veces juega con altura para luego ir directo o sea combina muy bien el juego de alturas con entonces los que son realmente buenos sí que van variando un poquito más pero sí que es verdad que la velocidad de hoy en día pues se ha subido bastante más a la que había hace 15 años Vale ahora que lo estás viendo desde casa ¿te sorprende en algo Carlos? ¿en la movilidad? ¿en algo? ¿o no? No, no bueno lo tengo tan visto ahí en directo que bueno sí que es verdad que yo muchísimas veces cuando lo lo estoy viendo jugar a él en el partido estoy viéndolo solo a él no miro a veces al otro o sea veo dónde está el puesto en qué posición cómo se está colocando y veo ya cómo va a venir el golpe por cómo está puesto y bueno aquí muchas veces es más fácil porque el tiro de cámara es muy bueno muchas veces en pista estamos lateral y no se ven tan bien las direcciones y en ese aspecto pues sí que es verdad que se ve bastante mejor todo lo que va pasando que realmente en pista pero pero bueno no me está sorprendiendo nada en particular porque bueno sé sé de las cualidades de Carlos y hasta hasta dónde no sé hasta dónde puede llegar porque creo que ahora mismo pues ponerle un techo sería sería imposible pero sí que sé del potencial que tiene y bueno y cómo es cuando juega bien y la verdad es que es impresionante y cuando se pone a inventar disfrutas o sufres ¿sabes? bueno sí los inventos a veces le salen bien y a veces no pero bueno yo creo que él es un jugador muy dinámico que si le prohibiéramos todas esas cosas le quitaríamos esencia de su juego y sí que es verdad que muchas veces se equivoca como por ejemplo puede ser ayer en la primera dejada que hace en el tiebreak del tercer set que la tira muy rápido o bueno pues en algunas dejadas que se suele equivocar pero bueno yo al final le digo oye dejada pero hazla pensada no que sea voy a pegar y de repente en el último segundo se me ocurre que voy a hacer esto y entonces ya no sale del todo bien pero sí que es verdad que no me ha gustado nunca quitarle algún golpe oye esto no toca esto para qué le deja un poco libertad dentro de cierto orden ¿sabes? obviamente al final es lo que le pasaba de pequeño es que claro tenía tanto talento y tantos golpes que estaba súper desordenado y bueno pues ha tomado bastante tiempo ordenar todo eso pero a la vez ha ido saliendo poco a poco y ahora pues bueno puede desplegar ese tenis con tantas variantes ¿cuándo te llegó a ti Carlos? con 15 años ¿y cómo fue ese cómo fue ese momento? ¿fue su padre? yo ya lo conocía ya lo conocía había venido aquí a la academia a jugar algún torneo había incluso entrenado una vez con él y luego su manager es el mismo que ha sido con David Ferrer con Almagro y estaba con Pablo Carreño Pablo Carreño está aquí en la academia con nosotros y Albert pues lo conozco hace muchísimos años y cuando lo dejé con Esveres pues Albert Molina me la dejó caer oye a ti te podría él sabía que era un trabajo de muchísimas horas y muy diferente a lo que yo podía estar acostumbrado con Esveres que ya estaba tres del mundo y bueno pues al final es diferente estás ya en el circuito a un nivel muy alto con Carlos era empezar desde cero estaba jugando los cadetes y los juniors y empecé a viajar me acuerdo el primer torneo de ir con él ir en coche a San Chencho ahí al norte ¿sabes? y luego a los juniors pues por Brasil recorrendo Brasil también en coche y bueno pues todo lo contrario a lo que pasa en el circuito profesional que lo tienes todo muy de la mano pero bueno a mí me atrajo mucho el proyecto obviamente ya sabía que jugaba muy bien y bueno sabía que era un proyecto de futuro de cuatro o cinco años para intentar que fuera un buen jugador y bueno me atrajo el hecho de que fuera español que ya lo conocía un poquito me caía muy bien su familia tenística es maravillosa su padre que siempre ha jugado al tenis es muy agradable y sabe perfectamente cuál es su posición todo el equipo que tenía alrededor y bueno al vivir cerca de aquí también pues es mucho más sencillo y todo me encajó bien y bueno y tiré para adelante ¿pensaste? dime la verdad ¿pensaste en Tony Nadal? no ¿por qué? no, no, no no, porque me suena un poco a encargo de decir oye coja a esta chavalín que es un fenómeno órdenale y hazlo a ver hasta dónde llegue y entonces claro vienes de Esverev que también saliste ahí medio un poco decepcionado pero bueno te lo leí sí, bueno diferencias de entendimiento profesional vale vale pero entonces te hacen este encargo y lo típico es decir hostia pues igual tengo aquí a un chavalín y me toca hacer doble labor de entrenador y también un poco de formador ¿no? bueno sí al final se hace un poco de todo cuando entras de entrenador pues se hace es que se habla muchas veces de psicólogo y de formador educador y bueno son gente son chavales que se están formando al final que tienen que inculcar valores aparte de que obviamente ya tiene su familia que lo hace pero cuando estás tanto tiempo con él pues se viven muchas cosas pero bueno yo al final me lancé creí en la capacidad de poder ordenar a un chaval que tenía mucho potencial y bueno parece que las cosas están saliendo bien ¿qué es lo más difícil que te ha ocurrido con él? o sea el momento o la etapa o el tramo más en el que tú hayas tenido más dificultad no no demasiado sí que es verdad que al principio él tenía unas rutinas que costaron cambiar de intensidades de trabajo porque bueno al final en Murcia pues trabajaba de cierta manera que era la correcta porque tenía hasta tenía 14 años y no se podía trabajar de otra manera pero bueno aparte de los 15-16 que ya había que aumentar carga e intensidades pues al principio le costaba como diciendo oye yo no estoy acostumbrado a esto y digo bueno pues esto es lo que hay así que pero no nunca me ha costado mucho porque todos los jugadores tienen cosas no son fáciles pero en general Carlos se lleva bien es un buen chaval y siempre ha ido la línea correcta y no ha sido para nada difícil vale ¿qué te pareció cuando jugó con Rafa en en California ¿qué te pareció ese segundo set que empezó el viento Rafa pidiéndole al árbitro y se lo levantó es decir para mí hubo un poco poéticamente un cambio de dimensión es decir le ganó a Rafa el partido lo perdió pero a Rafa le ganó en lo que Rafa siempre había ganado que es hace viento para mí hace ahora tormenta para papá ahora me duele me duele le voy a reventar y sin embargo Carlos ahí le ganó sí tuvo muchísimo mérito Carlos Carlos juega bien con viento siempre lo he dicho Rafa también porque son los dos jugadores que dominan mucho la pelota ese tipo de jugador que domina muy bien la pelota pues la hace caminar mejor contra viento pero sí que es verdad que el día estaba imposible era remolino podías jugar el punto y pegar tres con viento a favor y pegar dos con viento en contra en el mismo punto pero Carlos ahí demostró que mentalmente está muy maduro y muy fuerte porque no abrió la boca en todo el set aceptó lo que había y a partir de ahí generó todo lo mejor que podía ¿sabes? y fueron todo ánimos y aceptación y bueno la verdad es que se lo reconoci le digo macho el segundo set ha sido un espectáculo no tenístico pero sí mental has dado un recital y bueno y luego me gustó mucho que al final fue a por el partido el tercero fue totalmente a por el partido sin respeto en el buen sentido y bueno se le escapó pero fue a por él no 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 creo que creo que Rafa tuvo que jugar un nivel muy alto sacándose unos puntos increíbles en la volea en momentos muy importantes y bueno yo creo que Carlos se dio cuenta pues que está un pelín más cerca de un buen nivel ahí arriba y si Rafa tuvo que apretar tuvo que poner la raquetita flana en la red y decir aquí no fallo porque este me la devuelvo pero bueno le vino fenomenal a Carlos yo creo que aprendió muchísimo ha seguido creciendo desde ese partido y casi yo en ese momento no obviamente no siempre prefiero es que pierda pero preferí que perdiese para porque de las derrotas muchas veces se aprende más y seguir su evolución tenística y mental para hacerse un poquito más fuerte cada día que bueno tío dime una cosa Emilio Sánchez Vicario me dijo hace poco que le entrevisté también en el canal y me dijo Rafa Rafa y Carlos han bajado de un platillo volante que nadie conoce tío ya puso a Carlos ahí si si le dije es que además juega con esa camiseta sin mangas hasta aquí como de halterofilia tal y se le ve toda esa musculatura tal me dijo bueno con esa camiseta eso no es lo que le hace ganar me dijo no pero tiene razón no no claro tiene toda la razón pero quiero decir que estamos viendo un espécimen un atleta muy diferente tío esa musculación en el tenis esa manera ese show con 18 años que a quien ir que te diga no no sé a ver él siempre ha tenido él siempre ha tenido esa luz que le llamo yo por donde ha ido si es que ya me acuerdo de ir al primer torneo eso que te dije y llegar allí y expectación por verlo y ir a los juniors y todos los chavales del torneo ir a verlo jugar y ir a un challenger en Sevilla y estar la pista llena no me preguntes por qué yo creo que es su forma de entregarse en pista que se nota que está dándolo todo notas cómo lo vive vive los momentos buenos los momentos malos los expresa y eso pues bueno pues tiene gancho el chaval tiene gancho y tiene carisma y a mí personalmente con todo lo que he vivido tenísticamente y me gusta verlo jugar cuando no estoy sufriendo que son pocas veces me gusta ver el tenis que despliega es bonito verlo jugar las jugadas que hace y bueno yo creo que eso también la gente lo percibe y bueno pues tiene la suerte tiene la suerte de enganchar y bueno eso es la verdad es que es muy difícil y muy bonito ¿a qué tenista te resuena? ¿te resuena a alguno en concreto o no? a mí tenísticamente me recuerda más a Jokovic o a Federer por el estilo que tiene de ir un poquito más directo así que es verdad que Rafa en los últimos años también va súper directo pero pero no sé entrar en comparaciones con otros no sé Carlos creo que es muy particular porque es un jugador que se mueve muy bien que se posiciona muy bien a la pelota que recupera muy bien físicamente muy bueno y luego pues que es muy rápido de mano yo he visto pocos jugadores que sean tan rápido de velocidad de golpe y bueno es difícil compararlo a alguien la verdad ¿a qué te refieres cuando dices rápido de mano? ¿a qué es? a cómo mueve la pelota la velocidad en la que pasa desde que arma hasta que golpea pues es un poco la velocidad de mano que generas ¿sabes? con la raqueta esa velocidad que tiene la he visto muy muy pocas veces Juan Carlos Ferrero qué placer charlar contigo un día me gustaría ir a verte entrenar con él claro ahí a la academia porque he visto es que tengo mucha tengo mucha picada de ver cómo eres tú como entrenador realmente ¿sabes? no, soy tranquilo soy tranquilo pero bueno yo le llamo el látigo invisible siempre lo tengo ahí preparado por si por si hay algo que echar ahí el resto qué bueno oye pues nada te dejo que que nada que te disfrutes de la tarde con la familia y nada otra vez toca trasnochar que vaya bien exactamente que vaya bien hoy y a ver si te marcas un viajito a Miami que eso significa que hay final vamos allá Juan Carlos muchas gracias por atendernos venga un abrazo Nico un abrazo muy fuerte aquí seguimos charlando ahora tengo a carretero en cuanto acabe la otra semi se viene para acá a ver qué me dice él muy bien un abrazo fuerte Juan Carlos vale venga ya me quedo por aquí con la gente aquí está comparto pantalla lo primero que se puede decir de este entorno es que cuenta ahora mismo con 13 pistas de tenis 12 de tierra abatida y una de pista rápida sí el club tiene cuatro pistas aquí abajo antes eran todas de tierra la pista rápida se hizo hace unos años y arriba tienen otras nueve pistas de tierra abatida y ahora la que vamos a ver enseguida esta pista que ahora es rápida al principio Carlos era tierra abatida y fue donde empezó Carlos Alcaraz la primera vez la prueba que le hiciste fue en esta pista sí aquí donde se probó el grupo entonces los primeros dos entrenamientos lo hicimos en esta pista y luego ya nos fuimos a una pista que tenemos más para allá que es la pista 12 y ahí donde estuvimos entrenando la mayor parte del tiempo hasta los nueve años y a partir de los nueve años ya nos subimos a la pista 8 arriba que es una pista que está un poquito más recuardada el viento no se nota tanto y luego está más tranquila no hay tanta afluencia de gente y nada muy bien ¿cuántos integrantes empezaron en el grupo de Carlos Alcaraz? pues eran cuatro cuatro niños más o menos de la misma edad vamos vamos ahora Nico a movernos y a enseñaros bueno tienen un ratio bueno si empezaron cuatro y ha llegado uno tienen tienen un 25% de de estrellato a ver con Carlos Santos Bosque nos ponemos ahora Nico a la pista número 12 esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla es la segunda pista una vez hechas las primeras pruebas que hizo Carlos Alcaraz con Carlos Santos Bosque esta es la pista en la que continúa entrenando desde cuando hasta cuando Carlos desde aquí estuvimos desde los cuatro años hasta los nueve años más o menos y a partir de aquí ya nos subimos arriba como he comentado antes a entrenar en la pista 8 por el tema de que estaba un poquito más resguardada y había menos afluencia de gente antes hemos visto la primera pista en la que estuvo que ahora es pista rápida pero antes era pista de tierra batida ahora tierra batida se puede decir que prácticamente todo lo que hizo Carlos Alcaraz en sus primeros años todo tierra batida todo sí la verdad que entrenábamos siempre en tierra batida excepto dos días a la semana que nos subíamos a un club que se llama Montepríncipe que era de rápida y subíamos dos días a la semana a tener contacto con ese tipo de superficie de pequeño Carlos mostraba grandes preferencias por un tipo de pista o por otro tipo de pista más o menos le daba igual y era igual de bueno digamos en todas las superficies era igual de bueno en todas las superficies él nunca decía si me gusta más la tierra o la rápida es cierto que cuando se jugaba torneos en rápida se le daba bastante bien en Madrid se le daba muy bien porque la bola le corría mucho más y él es un jugador muy vivo y siempre juega sobre la línea de fondo y entonces es verdad que hacía más daño en pistas rápidas vamos a descubrir ahora Nico cómo era la preparación física de Carlos Alcara con Carlos Santos Bosque porque desde luego que hay lugares y ejercicios que hacía muy curiosos y interesantes ahora nos venimos Nico a la escalera lo estoy viendo ahora pista de baloncesto en el club de campo del Palmar como vemos hay gente jugando pero Carlos Santos esto antes era muy distinto y Carlos Alcaraz no lo usó precisamente para jugar al baloncesto ¿no? no aquí es donde hacíamos la preparación física la hacíamos después del entrenamiento hacíamos arriba en la pista 8 una hora 45 de tenis y luego nos bajamos a hacer otros 45 metros o una hora de preparación física entonces la hacíamos aquí aquí yo le he montado un circuito con escaleras con multisaltos para trabajar todo tipo de ejercicios de velocidad de ración y luego cogíamos y estas escaleras de aquí pues las subíamos infinidad de veces otras veces salíamos a correr por aquí detrás que hay una zona donde trabajamos las cuestas para trabajar un poquito los ejercicios anaeróbicos incluso alguna vez salíamos por la zona de la carretera que va a la autovía y había zonas que teníamos que cruzar para ir a lo que es el pueblo de la alberca y aquí donde trabajamos la preparación física de Carlos a la hora de correr como dices salida a correr pues bien en zona de montaña incluso atravesando la autovía ¿cuántos kilómetros día o la semana se podía hacer Carlos Alcaraz de carrera? bueno pues yo calculo que unos 7 o 8 kilómetros cuando salíamos a correr hacíamos también los días de lluvia nosotros no parábamos de entrenar nunca nosotros entrenábamos siempre los días de lluvia no íbamos a entrenar a piscina hacíamos natación allí trabajamos en en una piscina que hay cerca de Murcia y y ahí estábamos nadando trabajando ejercicios en el agua nunca parábamos de entrenar la verdad que esa era la mentalidad que teníamos que lloviera o pasara lo que pasara siempre había que entrenar ¿y cómo afrontaba Carlos la parte de la preparación física? buena clave buena clave pero eso de dejarse la raqueta y la pelota a un lado ¿cómo le sentaba? ¿y tenéis que estar solo trabajando el físico ¿cómo lo afrontaba Carlos? no, lo afrontaba bien porque el grupo era lo más importante entonces al final los ejercicios que le hacía yo de preparación física era ejercicio muy divertido tenemos una pelota que le llamábamos la pelota es una pelota Z una pelota que votaba en cualquier dirección le hacían juegos de estos hacemos todos juegos de pilla a pilla o juegos con gomas pero todo era buscando la diversión nosotros la preparación física buscábamos el grupo hacer grupo y que sea todo divertido perfecto Nico pues ahora vamos a subir esas escaleras que hemos mostrado antes que utilizaba Carlos Alcaraz para la preparación física y vamos a descubrir otras pistas que también usó durante su infancia Carlos Alcaraz aquí en el Club de Campo del Palmar dale en el Palmar ahí estamos y vamos ahora Nico hasta la pista número 8 del Club de Campo del Palmar donde Carlos Alcaraz estuvo ya en la última etapa entrenando con Carlos Santos Bosque desde cuándo hasta cuándo Carlos estuvo aquí contigo Carlitos Alcaraz entrenando pues en esta pista estuvimos desde los 8 años hasta los 13 y lo que vemos aquí para practicar el saque porque ahora mismo hay gente que está entrenando en esta pista también lo utilizabais vosotros ¿no? ¿mucho Carlos? sí la verdad que sí le llamábamos los soldados y llevábamos muchas muchas horas el saque de esta manera o sea había que darle a eso que estáis viendo ahí entonces eso rebotaba y a partir de ahí teníamos que darle de volea o sea sacaba le daba y eso genera un impulso hacia arriba y tenía que volear entonces trabajamos mucho el saque y volea y aquí estuvo contigo hasta los 13 años pero luego no se fue del Club de Campo del Palmar ¿no? continuó aquí a pesar de que no fuera contigo mola porque es el ejercicio que está haciendo la niña de detrás en estas pistas con otros compañeros que lo siguieron entrenando y seguía entrenando aquí pues hasta hasta hace muy poco ha estado entrenando en este club ¿y por qué dejaste de entrenar a Carlos Alcaraz a los 13 años? bueno eso es una historia un poquito más extensa básicamente seguí entrenando a otro jugador que también tenía un nivel bueno y que necesitaba una ayuda más individualizada y ya está y Carlos pues siguió entrenando yo estaba muy cerca de él lo veíamos entrenábamos muy cerca y nada pero muy bien y luego además continuó con monitores que todavía siguen hoy en día hoy en día por aquí ¿no? por el Club de Campo del Palmar sí, sí él siguió con otro con otro entrenador que aparte estuvo trabajando conmigo me ayudaba a mí al equipo y siguió con él bastante más tiempo dos o tres años desde que lo dejamos él y yo y muy bien la verdad que él seguía entrenando al mismo nivel y muy bien muy bien atendido y muy contento ¿y cómo fue la ruptura de ese grupo inicial que comenzó con Carlos Alcaraz de esos cuatro ahí tenistas que comenzaron desde chiquititos? ahora os contesto en el chat ahora es el que os estoy leyendo y ahora vamos ahora le damos en este caso cambia de entrenador aunque se mantiene en el Club de Campo del Palmar bueno, no fue una ruptura muy... la historia es que el nivel cada vez se separaba más y el grupo se fue disolviendo simplemente por ese motivo o sea, el grupo son muy amigos siguen muy unidos pero al final el nivel va cambiando en esas edades se nota más la diferencia de nivel y cada uno fue buscando su espacio y ahora si echamos la cámara hacia la derecha vemos ahí esa zona un poco de bosque de montaña de subida que también la utilizabais mucho para para entrenar como has dicho anteriormente Carlos la preparación física de Carlos Alcaraz ¿no? sí, sí porque esa es una zona que está muy cerca del club es una zona donde hay una zona residencial bastante peculiar porque tiene muchas cuestas y entonces pues hacíamos mucho la preparación física allí para intentar trabajar un poquito cuestas arriba hacíamos ahí abdominales lumbares y demás pero trabajamos mucho la resistencia aeróbica y anaeróbica gracias a esos desniveles que hay en esa zona ¿sigues entrenando y sigues con un poco la misma metodología que tenías con Carlos Alcaraz o has cambiado con el paso? ¿el método Santos? no, sigo trabajando de la misma manera lo que pasa que el nivel que adquirió este grupo es difícil es difícil conseguir que en otro grupo y difícil que tengan esa pretensión de ese entrenamiento de alto rendimiento ¿y qué ha sido de los otros tres compañeros que tenía Carlos Alcaraz? ¿se han quedado en nivel amateur o alguno está todavía en proceso incluso de llegar a competir a nivel profesional en el mundo del tenis? pues ahora se dedican a dar clase la verdad tenemos a a un compañero suyo que da clase de tenis en este club y el otro se ha vinculado totalmente está estudiando ahora medicina o sea que está muy bien y y el otro chico que se llama Pedro sigue involucrado un poquito en está estudiando CAF y sigue también involucrado un poquito en el tenis no al nivel de antes pero pero sigue haciendo algunos entrenamientos bueno pues este es el recorrido Nico muy bien empezó fue pasando Carlos Alcaraz muy bien las diferentes pistas dentro de ese club del Palmar donde Michel Mellado nos ha acompañado nos ha hecho el tour con el primer entrenador luego escucharemos una entrevista extensa que tenemos con Carlos Santos pero pero para ver un poco la situación y dónde estuvo y qué hacía en cada momento en cada pista en cada lugar en los que estuvo nos ha venido muy bien este este repaso este tour por el Palmar y vamos a darle caña a esta entrevista os comparto pantalla escuchamos atentamente atentamente con Carlos Santos Bosque que fue el primer entrenador que tuvo Carlos Alcaraz os lo pongo por aquí muy buenas qué tal hola muy buenas tardes qué tal cuando llegó 92 Moules muchas gracias cuando empezó a entrenar contigo pues mira conmigo empezó cuando tenía 4 años él iba a 3º de infantil y en un septiembre que yo volvía de de entrenar ahí en Mar de Cristal en otro club pues por mediación de del director de la escuela de Mar de Cristal que conocía al director de aquí de esta escuela que es Carlos Alcaraz contactó conmigo y y nada pues vine para acá y empezamos por ver con ese grupo con con Carlos y sí que con Pedro y con Javi y con otros niños y así empezamos a entrenar no conocías entonces a Carlos ni a la familia de Carlos de antes de nada no no los conocía de nada de nada fue el primer contacto que tuve con ellos y y así empezó ¿y cuánto tiempo estuviste con él? pues estuve hasta los 13 años de los 4 a los 13 años estuvo ¿cómo fue esa etapa? así que ¿cuál es tu mejor recuerdo que tienes de esa etapa con Carlos Alcaraz de esos 9 años? mejor recuerdo bueno la verdad que tengo muy buenos recuerdos de cada uno de los años no sabría decirte un un recuerdo en concreto porque la verdad que han sido muy buenos recuerdos con él bueno estuvimos en en París en Orland Garros estuvimos en París y la verdad que hemos pasado muchos años ahora pondremos fotos de estas de estas escenas a las que se está refiriendo no solo con él en concreto sino con todo el grupo que hemos entrenado con él ¿cómo era Carlos Alcaraz de pequeño? ¿es que ha cambiado mucho con el paso de los años? no la verdad que no ha cambiado mucho Carlito siempre ha sido un niño muy alegre siempre ha estado haciendo grupo en el grupo de entrenamiento en el grupo de entrenamiento pues era el que el que tiraba del grupo junto con junto con Pedro y un niño pues muy con mucha ganas de jugar al tenis en cualquier momento de entrenar cada día la verdad que que daba gusto entrenar a a niños como ellos ¿qué tenía de especial Carlos que le ha llevado a ser lo que es hoy en día la mayor promesa del tenis? pues mira lo que tiene de especial es que es muy competitivo y la verdad que siempre quería jugar con alguien mayor que él incluso mayor y que sea mejor que él eso es lo que más le motivaba y siempre ha ido jugando con una categoría superior o sea siempre le ha motivado el reto de tener algo importante o más grande que él por delante ha estado a nivel de de los mayores incluso superándolo y a nivel tenis tipo ¿ves que haya mejorado en algo con el paso de los años especialmente? sí le ha mejorado mucho el saque el saque el saque el golpe el gesto técnico que más nos costaba y lo ha mejorado muchísimo tiene un saque bastante bueno ya se ha listado cortado plano y la verdad que estoy muy contento que haya mejorado ese golpe ¿cuáles son los puntos fuertes los puntos débiles a ver cómo lo ve su primer entrenador puntos fuertes y débiles de Alcaraz puntos fuertes tiene una derecha increíble ¿la derecha? una derecha muy potente la controla muy bien la dirige muy bien cambia muy bien las alturas las direcciones el revés también lo ha mejorado muchísimo en un revés lo estamos viendo en estos últimos torneos que también la pone donde quiere incluso está en el último partido a las líneas la bolea perfecta una bolea increíble siempre de pequeño boleaba ya desde muy pequeño le gustaba mucho subir a la bolea las dejadas desde pequeñito también las hacíamos muchísimo y era un recurso que los demás jugadores no la tenía y la verdad que lo que más ha mejorado ha sido el saque no tiene ninguna duda ¿cuáles son los principales consejos que le tuviste que dar a Carlos en tu etapa como entrenador de Carlos Alcaraz? a ver, principales consejos claro yo siempre decía que disfrutara que jugara disfrutara intentara superarse cada día y que que hiciera todo lo que podía en cada partido y que eso es lo que se iba a sentir bien es que ahí hay un tema que de 4 a 14 años lo que tienes que hacer es que el chaval se divierte y vaya progresando ¿no? luego sí que hay que ordenar a lo mejor un poquito me recuerda a Federer pero porque para mí técnicamente Carlos es muy completo coincide con Juan Carlos Ferrero a Federer la pista flota el chaval va flotando por la pista todos los golpes son muy naturales no tienen ningún golpe que vaya más forzado que le cueste más entonces a mí me recuerda personalmente a Roger Federer respecto al técnico es verdad que hay otros jugadores como Rafa Nadal que se le compara mucho también aunque no le gusta a él ni nos gusta tampoco pero por su cariño a él no le gusta que le comparen con Rafa ¿eh? salen cositas por eso se le asemeja mucho a Rafa Nadal le llamabas tartán de pequeño bueno eso de de pequeñito todo el mundo en el grupo que estábamos entrenando nos poníamos un pequeño mote así pero pero nada pero de manera cariñosa tanto a él como a los demás bueno bien ¿y por qué a Carlos Alcara tartán? no sé en qué momento se te ocurre y por qué ponerle ese mote cariñoso bueno yo creo que no recuerdo bien si se lo puse yo o si lo puso otro compañero al Lloret te recuerda más a Sampras ¿no? un poco se lo decíamos mucho en pista dura la verdad es que a mí lo que me sorprende está hablando del mote ahora ahora escuchamos la pista era como si hubiera nacido en una pista de tenis se sentía muy a gusto la conocía muy bien se adaptaba muy bien a todo tipo de superficies sea rápida sea tierra y a cualquier tipo de torneo aunque viajáramos lejos y se adaptaba muy bien entonces yo creo que fue por ahí las cosas habla de la adaptación desde pequeñito se adaptaba bien adaptación a ver es que cuando hablas de un fuera clase al final todos van a estar por aquí y la adaptación pues mira viajar con Carlos era era genial porque sabía que al torneo que ibas ibas a estar allí toda la semana entonces sabía que que ibas a dejar la maleta quitarla dejamos siempre la ropa nada más llegar teníamos la rutina de sacar la maleta y la ropa dejarla toda ordenada todas las equipaciones ordenadas era una forma de yo hacerle entender al jugador que íbamos a estar por mucho tiempo ahí no de maleta preparada por si teníamos que irnos y entonces con Carlos pues la verdad genial porque todo el mundo quería calentar con él todo el mundo quería conocerlo la ropa preparada me mola y eso también a mí me encantaba porque yo conocía muchos entrenadores y luego como te digo toda la semana estábamos allí era raro perder una semifinal o una final y entonces siempre nos íbamos muy contentos del torneo y como has contado a Carlos ser tan pequeño todo el mundo quiere calentar contigo pasa los torneos si lo haces también de esto nos ha hablado también Juan Carlos Ferrero de la expectación que siempre ha generado a su alrededor Carlos Alcaraz bueno era un trabajo fácil porque él no no sentía eso él no sentía que la gente quería calentar con él porque jugaba bien él sentía que la gente quería estar con él y con nosotros porque porque éramos muy divertidos porque era muy divertido porque o sea él nunca ha sentido presión ni se lo hemos transmitido todo ha sido muy normal muy normal y además cómo era las pocas veces que perdía cómo se lo tomaba ¿no? ¿era fácil para gestionarlo? a lo mejor se cabreaba un poco cómo eran también esos momentos malos es decir si rompía o no rompía raquetas traducción de la pregunta Carlos Alcaraz en su etapa formativa bueno ya sabes que a nadie le gusta perder pero él bueno dentro de lo mal que se puede llevar a perder él quitaba esa rabia o esa frustración de una manera satisfactoria se iba a algún sitio él solo y alguna vez se ponía un poquito más enfadado pero duraba media hora ese enfado de media hora ya salía con la raqueta y con ganas de jugar otro torneo o con ganas de entrenar incluso o sea que la verdad que lo llevábamos genial ¿y fuera de la pista como era en cuanto a relación con los compañeros? fuera de la pista chaval divertido Navar no puedo hacer nada claro estamos aquí en una especie de estudio y eso es un exterior con viento micrófono si había que irse nosotros no íbamos mucho después de cada temporada no íbamos mucho a comer o a cenar fuera o algún parque de bola o algún sitio para divertirnos y la verdad que él era muy divertido la verdad hacía grupo se lo pasaba bien nos reíamos era muy divertido ¿te imaginabas en algún momento en esa etapa de los 4 a los 13 años todavía muy jovencito es verdad que estaba despuntando pero todavía le quedaba mucho comentario a ver a ver esta es buena si se imaginaba que podía llegar puede ser ventajista y decir que sí en el mundo está cerca de poder ganar un máster o puede decir la realidad la verdad que cuando tenía ya 10 años la verdad que sí lo veía jugar y sabía que tenía algo diferente leía la bola y leía los partidos de una manera tan natural que yo la verdad que siempre he pensado que iba a estar entre los mejores o incluso el mejor ahora mismo sigues a Carlos Alcaraz ves todos los partidos incluso ahora que son de madrugada sigues todos los partidos de Carlos Alcaraz sí, sí que los sigo estamos durmiendo estamos durmiendo poco pero la verdad que no me cuesta trabajo la verdad me gusta seguirlo me gusta seguir viéndolo de jugar y estoy muy en contacto con él le mando algún whatsapp para animarlo para acreditarlo y la verdad que me encanta verlo jugar y si lo tuvieras ahora mismo delante si fuera su entrenador si estuvieras un rato con él ¿qué consejo le darías para afrontar lo que le queda la semifinal y una hipotética final contra Urzac esta Urcaz esta noche una de la madrugada a España que disfrute de cada partido y disfrute de cada momento que son momentos que no se repiten podrá haber otro más que el 1000 pero este es un momento espectacular y que nada que esté tranquilo que juegue como él sabe y que confíe en él mismo ¿hasta dónde crees que puede llegar Carlos Alcaraz? es decir es muy joven todavía tiene 18 va a cumplir 19 años ¿cuál es el techo de este chico si es que tiene techo? ahora os pregunto si trasnoseis o no es estar en el número uno estar arriba estar en el mejor en el mejor posición del ranking y seguro que llegará y no va a parar de intentarlo hasta que lo consiga ¿y qué le enseñó a Carlos Santos Carlos Alcaraz? esta es buena tu etapa como entrenador de Carlos Alcaraz ¿aprendiste también algo de él? aprendí mucho yo creo que aprendí mucho más yo de él que que de otros jugadores he aprendido mucho porque me ha hecho estar en continua formación le ha exigido su licencia en nutrición física pero cuando estaba pues al final pude hacer muchos cursos de preparación física le hacía yo la preparación física también luego hice fisioterapia o sea que él le ha hecho que yo esté en continua formación porque me lo demandaba me lo demandaba él me lo demandaba el equipo y al final iba a estar todo el rato al día si quería seguir entrenando a estos jugadores de este nivel y ahora para entrenar a gente joven gente que vea Carlos Alcaraz como un referente Javi Quilón muchas gracias por la RAI que tiene que tener esa gente joven para ser como es ahora Carlos Alcaraz uno de los mejores tenistas a ver bueno yo pienso que es difícil entrenar solo pensando que quiero ser como Carlos Alcaraz pero le diría que que tiene que tener mucha constancia disfrutar mucho con este deporte es un deporte difícil un deporte que al final juegas solo estarán tus padres fuera estarán tu entrenador estarán pero al final en la pista estás tú solo y tienes que entrenar muchas muchas horas porque Carlos entrenaba muchas horas en pista pero también entrenaba muchas horas fuera estaba continuamente en el frontón para él el tenis era era su forma de vida o sea un tío obsesionado obsesionado a saco con el tenis Carlos Alcaraz acababa la pista y se metía en el frontón en toda esa etapa formativa de Carlos Alcaraz pues el padre tiene mucha importancia la verdad yo creo que sin el padre hubiera sido difícil que esté donde esté porque su padre aparte de que este deporte lo conoce perfectamente es el que ha formado siempre su equipo de trabajo es el que ha confiado en su entrenador en este caso en mí y es el que ha organizado aunque él estaba fuera de pista es el que organizaba más o menos o el que nos iba guiando un poquito a mí también en qué debíamos de trabajar o sea la importancia del padre no iba bien hay que entrarle por aquí si el revés no iba bien él estaba fuera de pista no dejaba trabajar siempre pero él de fuera observaba todo y él sabe perfectamente qué camino quería seguir Carlos Santos primer entrenador de Carlos Alcaraz bueno pues esta es la entrevista que le ha hecho Michel Mellado buena entrevista a Carlos Santos yo me quito de aquí y te pongo con nosotros donde te tenía yo aquí Roberto Carretero en esto va solo en la especial Carlos Alcaraz Roberto ¿qué tal estás? ¿qué tal Nico? ¿cómo estás tío? pues mira un placer la verdad unirme contigo a este proyecto que ya llevas un tiempo te voy siguiendo y voy viendo cositas que están muy chulas un añito un añito por aquí tío y la verdad es que de las cosas que más me mola hacer es cuando hago tenis y os traigo aquí y charlamos de tenis hemos tenido ahora con Ferrer una conversación ahí deliciosa tío y tú vienes de agarrar la otra semi ahora justo justo acabo de entrar en casa ahora mismo para bueno pues para cenar algo descansar un poco y me vuelvo otra vez a la tele tampoco estoy muy lejos estoy más o menos a 15 minutos así que cuando tengo dos partidos en los que hay dos o tres horas pues prefiero volverme aunque justo salía porque la primera semifinal la he hecho con Borja otro otro narrador y justo salía y llegaba Mielgo porque iba a ir a a Noticias Vamos y ya estaba por ahí quiero decir que si me hubiese quedado pues mira tenía compañía y él pero bueno me gusta volverme estar con los niños ya sabes que grande cambio un poco que grande escucha vaya maravilla Alcaraz le estáis siguiendo vosotros estáis haciendo los Masters 1000 en Movistar Plus y le has visto todo le has visto todo o sea que si hay alguien que puede hablar de haberle visto todo Alcaraz eres tú cuéntanos un poco porque hemos tenido un poco el input de Ferrero que es entrenador que lo tiene piel con piel pero desde fuera un tío como tú que has sido profesional que has ganado ATP que tal ¿cómo lo ves tú? ¿cómo me lo describirías a esta mala bestia? Bueno a ver es un es un niño es un súper dotado es un es una bestia tenísticamente la verdad es que claro se le conoce desde el año pasado se le sigue desde el año pasado pero lógicamente detrás de eso hay mucho trabajo hay muchos años hay mucho trabajo o sea hay gente que me pregunta ostras pero esto ¿cómo ha sido? de repente no hombre de repente no esto la subida es tremenda como fue la de Sergi Bruguera como fue la de Rafa Nadal como fue pues la de jugadores que han marcado una era ¿no? pero hay mucho trabajo detrás este chaval lleva desde los 12 13 años sonando mucho yo le vi la primera vez que yo le vi fue en Wimbledon estábamos allí en Londres haciendo Wimbledon pues él estaba jugando el junior y tendría si es que tiene 18 para 19 pues tendría 15 14 para 15 15 cumplidos porque cumple en mayo o sea 15 15 recién cumplidos en Wimbledon y le vi jugando el junior le estuve allí viendo y bueno este chaval esto no es casualidad y además es que vale para este deporte todos los jugadores sienten la presión sienten la tensión o sea eso es así lo que pasa es que unos lo focalizan para bien les hacen mejor se crecen bueno pues tienen una presencia y luego además la inercia con la que está ha cogido este año pues es tremenda ¿no? la está aprovechando está en la cresta de la ola y no se asusta no se asusta ni se cansa ni se viene abajo que ahí es donde está la diferencia entre jugadores con mucho talento con mucho potencial que los hay a mogollón o con todo eso más una ambición desorbitada ¿no? claro a mí lo que me impresiona de verle es cómo él mete a la gente en la olla a presión que él crea o sea que no solamente está a su partido y tal es que es que se lleva la gente con él ese arrastre que tiene esa tiene algo ¿no? tiene esa luz que hace que que la gente celebran todos como él ahí con los móviles mientras celebran es la bomba esto tío bueno eso al final es carisma al final eso es carisma y la entrega que él propone cada punto cómo lo vive cómo juega porque también es un jugador muy vistoso en cuanto a que es muy ofensivo a que tiene los draw shop las dejadas buenísimas a que luego pues nos está dejando cada partido dos o tres puntos que pasan a la historia es que son muchas cosas que sinceramente aunque haya mucho trabajo detrás aunque esté muy bien rodeado aunque él esté muy muy formado yo esto lo he comentado en varias ocasiones hay que olvidar que tiene 18 años está casi top 10 y está siendo el mejor jugador del mundo este año junto con Rafa Nadal solamente ha perdido con Rafa Nadal que le que le llevaba con el gancho esto entre tú y yo esto que no salga de aquí pero le llevaba con el gancho con un día con un vendaval tremendo yo no había visto a Rafa creo que no había visto a Rafa nunca hostia jodido o sea con una tensión si le hubo una acuérdate un año una época que lo pasó mal con ansiedad y parecía que se quería ir de la pista pero él normalmente controlaba las situaciones aunque fuese perdiendo aunque y el otro día en el segundo set habiendo ganado el primero con el vendaval que hacía Rafa se estaba estaba jurando en hebreo y con una cara como diciendo ostras no puede ser que a la o sea porque jugaron el año pasado en Madrid cuando era el cumpleaños y aquel partido no existió ese era realmente el primero entre ellos y dice a la primera no me la puede liar y se la estaba liando le estaba ganando la partida donde Rafa es el mejor de todos los tiempos de todos los deportes no del tenis a nivel mental Rafa es único e irrepetible y le estaba ganando la partida ahí o sea son muchas cosas que el chaval al final hace que tenga carisma que la gente se esté entregando a él hoy en día te enteras de todo lo que está ocurriendo porque te regalan los oídos constantemente por las redes sociales esto es un arma de doble filo porque vendrán malas vendrán maldadas no siempre será como ayer como el otro día o sea al final todos los días está siendo domingo para este jugador pero como como ha dicho Ferrero es que hasta a él le sorprende y Ferrero ha sido número uno del mundo y veremos si lo es Alcaraz todo pinta que sí pero las cosas no las regalan todo pinta que puede ser número uno del mundo y muchos años o mucho tiempo o muchas semanas Ferrero fue relativamente poco para lo que a lo mejor puede pintar Alcaraz pero bueno esto hay que hacerlo yo Nico si quieres que te diga la verdad le veo incluso mejor que a todos del Big Three a nivel a nivel tenístico a nivel de potencia a nivel de juego el otro día lo comenté digo si tienes la derecha de Federer si tienes el revés de Djokovic la mentalidad el poder de sacrificio y la entrega de Rafa Nadal te llamas Carlos Alcaraz claro esto es regalarle los oídos regalarle los oídos y bueno hay que digerirlo todo eso eso hay que digerirlo cuando vayan pasando también la semana pero esto es súper interesante Robert porque tú ahora estás en el lado de la comunicación y a lo mejor tu cabeza por un lado dice hostia tengo que decirle a la gente esto que tiene el drive de Federer y que se mueve como Sampras en la pista rápida y que tengo que decirlo pero tu otra cabeza de tenista te dice levanta un poco el pie del acelerador que igual le perjudicas o no 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 porque yo creo que él ha nacido en una época en la que todo esto ya lo no es nuevo para él no te pilla de golpe desde bien pequeño este chaval es muy bueno desde bien pequeño le comparan es el el legado de Rafa Nadal es el nuevo Rafa Nadal o es lo único que viene por detrás acuérdate la cantidad de veces no viene nadie no viene nadie no viene nadie Rafa Nadal hizo muy bueno a David Ferrer Rafa Nadal hizo muy bueno a Roberto Bautista nos han dado muchas alegrías también es verdad que el ser tan bueno como Rafa Nadal y ganar tanto es como que todos van a ser muy malos los que vienen era como muy difícil y se hablaba de Alcaraz se hablaba de Alcaraz como bueno hay un chaval por ahí murciano hay un chaval por ahí murciano que ese quizás no hay mucho no tal pero ese tiene pinta de que puede marcar una época que a lo mejor no tiene nada que ver con Rafa Nadal pero que puede marcar la época como la marcó Emilio Sánchez Vicario cuando yo empezaba Bruguera un poquito más en mi época ya en mi época pues Carlos Moyá a nivel de carisma y a nivel de marcar esa época y de ser un icono Ferrero Rafa Nadal bueno pues este ya se hablaba de que iba a ser el próximo eso ahora que va a conseguir pues no se sabe que tenísticamente lo veo muy muy bueno tanto o más que el Big Three pero ahora de ahí a conseguir lo que han conseguido estos hay un mundo y en qué ah perdona dime acuérdate que Rafa Nadal con 18 años estuvo a punto de dejar el tenis por culpa del pie ya está a día de hoy estaríamos hablando de ¿te acuerdas de aquel chaval que ganó la Copa Divis que le pusieron a Yarese por Ferrero que tenían pollas en la mano y tal si me suena estaríamos así estaríamos así mira quién es Rafa Nadal correcto en qué lugar de su evolución colocas el momento actual de Alcaraz es decir ha hecho ya la transición obviamente a profesional porque está ya cerca de top 10 es top 15 y saldrá más saldrá con un número mejor ahora en esta semana pero ha llegado no ha llegado ha llegado para quedarse todavía le queda bajar y volver ¿cómo lo ves tú? me da que ha llegado para quedarse tengo esa sensación no no es una semana ya no son no son semanas sueltas cada tres meses o cada seis meses es ha perdido con Berrettini en Australia cagando o sea le ganó de milagro Berrettini y ha perdido con ese Rafa Nadal con esa versión que te explicaba de Indian Wells que tuvo que sacar bueno no hemos hablado del tercer set o sea Rafa Nadal las voleas tres o cuatro voleas aquellas ganó el partido por las voleas aquellas que o sea yo me mensajeaba con Moya y esas voleas o sea que tuvo que hacer magia por encima de la magia que normalmente hace él salirse del guión establecido que es estar atrás correr defender meterlo tuvo que hacer unas voleas magistrales para ganarle y ha perdido con esos dos solo entonces no es algo casual ni mucho menos yo creo que ha venido para quedarse lo que pasa es que por el camino pueden pasar muchas cosas toquemos madera y que todo le vaya bien mentalidad tiene familia unida entrenador cojonudo equipo Albert Molina todo y él sin aspavientos y sin y sin querer ser más que el equipo camina con ellos junto a ellos entonces bueno pues físicamente es un toro yo creo que se cuida la alimentación yo creo que está muy es un atleta entonces todo pinta que irá bien y sobre todo tiene la ambición yo creo que ese chaval y lo dije en directo se ha comido a Rafa Nadal se ha comido no en cuanto a que se lo ha comido que se lo va a comer de títulos no no que yo creo que no se ha perdido un partido de Rafa Nadal en su vida o sea jugaba Rafa Nadal y despertaba porque no sé asemeja mucho esa ambición la capacidad de aguante la capacidad de sacrificio la capacidad de tal que no llega a eso porque ayer tiró la raqueta se le escapó la raqueta dos veces eso es lo único de Rafa no ha soltado la raqueta nunca pero sí sí me da la sensación de que tiene mucho hambre y que quiere ser eso quiere ser lo más cercano a Rafa Nadal que bueno es verdad que el drive que tienes es un pepinazo pero que dime sus tres puntos fuertes todo el mundo habla de drive lógicamente y yo creo que fui el primero y en eso lo tengo que decir y lo repito día a día en decir que el revés nadie hablaba del revés y yo creo que fue en Indian West cuando desde bien temprano ya dije lo tengo que decir en directo o mi algo digo todo el mundo habla de la derecha de de Alcaraz pero el revés fijaros en el revés ¿qué tiene? ¿qué tiene ese revés? tiene un tiene el paralelo tiene el cruzado tiene el globo atravesa la pelota cambia altura el revés cortado lo va manejando son 18 años hay cosas que se mejoran mucho con los años golpes que no se trabajan tanto como el revés cortado no es un golpe que se trabaje tanto cuando eres un pegador como él pero tiene un revés a mí me parece que tiene un revés increíble está ganando los partidos con la derecha pero los está no perdona está ganando los partidos también con el revés los está rematando con la derecha y me preguntabas sus puntos fuertes la derecha lógicamente la mentalidad es tremenda o sea es un auténtico killer es un líder no se asusta antenada ante ninguna circunstancia ni tengas enfrente a tu ídolo que se llama Rafa Nadal ni haga un día de mierda con el viento no se va sigue y sigue y sigue es capaz de superarse en minutos luego es rapidísimo tiene tiene un el tenis son distancias muy muy cortas en realidad no hace falta ser un un gran un sprinter de hacerlos en 10 segundos puedes hacerlos en 12 o 13 segundos y luego ser muy rápido en la pista en la pista la distancia es muy corta y necesitas un primer paso muy rápido a partir del primer paso si tú tienes una buena lectura del golpe del otro y a partir de ese primer paso lo demás es ajuste frenada posición y golpeo volver rápido volver o sea y él es rapidísimo en eso el primer paso es tan rápido que luego ya es inercia sabes cuando el primer paso es tal luego tienes que dar el segundo más rápido ya tienes problemas al llegar él es muy rápido y lo que va haciendo es la inercia la va controlando llega golpea el revés es inhumano el revés es inhumano nadie ha hablado del revés y el revés es auténticamente inhumano oye hay una cosa que viéndole jugar no sé explicar bien pero me parece que hay mucha violencia en el golpeo y no sé no sé por qué no sé por qué o sea mira los síntomas que detecto yo son que esta gente por ejemplo ayer con Kesmanovic esta madrugada los dos iban a por todas las bolas y son dos tíos rapidísimos con una movilidad tremenda y pegaban winners a los winners que es un un palazo ¿no? o que como dices tú que cruzan la bola pam ¿no? el otro reacciona con dos pasos y se ve el winner es decir ellos no dan un winner por ganado al otro le tiran los dos pasos esos pero eso te pone justamente en la violencia con la que atacan la bola y con la que golpean la bola eso que hay algo especial ahí tío yo eso no eso lo he visto por ejemplo en los Sampras Agassi que estaban bimba 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 a la línea bimba bimba ustedes decían ostras se las están tirando todas a las líneas vale pero aquí hay algo tío no sé no sé si es algo extra o es que me he hecho una película muy gorda o qué pero yo veo ahí boom una ejecución con mucha violencia ¿tú eso lo detectas? si no estoy rayadísimo a ver yo creo que te lo puedo desarrollar y lo a ver si me explico bien y lo voy a entender sí no no a ver si me explico bien yo creo que ha evolucionado el tenis en cuanto a de aquí de aquí para allá de allí para acá va todo más rápido ah al final la preparación física la reacción el trabajo es que se todo evoluciona ¿no? no solamente la alimentación evoluciona la forma de trabajar antes se se trabajaba nos íbamos a correr corríamos Dios pero ¿qué haces? ahora se trabaja en un metro cuadrado trabajo funcional trabajo de explosivo en el sitio entonces también estás cuidando mucho la lesión ya correr ya estás corriendo en la pista ¿para qué te vas luego a correr una hora? ¿para qué te vas luego a hacer series de un kilómetro? ¿sabes? o sea ha evolucionado todo muchísimo y eso y el día a día en los entrenamientos pues al final hace que los jugadores suban sean más rápidos sean más atentos entonces ya no juegas tanto a a a jugar a lo que se dice jugar a tenis es más pam 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 hay mucha violencia violencia como tú como tú estás viendo pero por ejemplo yo creo que violencia hay en el golpeo de de Rublev vale eso para mí es violencia o sea se planta sí y hace y hace o sea que dices a ver si hago yo eso la saco del estadio la pelota si le pego yo como le pega así la saco del estadio directamente o sea él la destroza cada vez Alcaraz por ejemplo digamos que tiene un feeling y un timing con con el swing juega suelto lanza la raqueta tipo Federer digamos ¿no? entonces aprovecha la fuerza del otro y le y le lógicamente es muy explosivo y le mete pero no hay tanta violencia de hecho le ves como cambia altura le ves o sea lo que pasa que ha evolucionado el tenis Kedmanovic pues sin hacer nada le corre la bola ya es alucinante ya saca mucha fuerza de los dos saca mucha fuerza del tren inferior que al final no olvidemos que la la en la jabalina en el boxeo en todo lo que es lanzamiento de con los brazos la fuerza sale es una cadena cinética pero empieza por abajo cuanto más generes de abajo arriba más fácil va a ser que arriba golpes fuerte y suelto que es de lo que se trata que la raqueta se mueva rápido si tú si agarras muy fuerte tienes mucha fuerza en el brazo la mano y la agarras muy fuerte eso se va a mover más lento tú tienes que hacer un efecto dominó desde la punta del pie tac 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 que pase por articulación por articulación y vaya lanzando hasta que gracias al peso al balance que tienes en la raqueta que es el tuyo adecuado para tu juego lanzas y vences a la pelota pero no veo esa violencia como en rublé por ejemplo que la quiere romper cada vez entonces cuando falla está tan estresado que se rompe los nudillos con tal estos juegan con un poquito más de calma lo que pasa claro si tú miras la pelota sí la pelota dices madre mía qué violencia hay cuando hemos visto en US Open a Djokovic y Rafa o el propio Medvedev que dice se van a matar a palos pero no sé había otra cosa pero a lo mejor si esa violencia la veo en el revés de Alcalá que hace y te la ha cambiado de dirección y es una bola que ni la has visto o sea en tres frames ha hecho ha recorrido no sé doce metros me parece me parece no sé a lo mejor es una sensación no es una sensación que me provoca a mí este tenis nuevo que no era solo de Alcaraz sino de estos chavales nuevos que están llegando y que la revientan siempre juegan muy fácil el material va ayudando y sobre todo que están siendo capaces de aprovechar lo que les viene como viene más rápido soy capaz no me vences entonces una cosa una cosa ayuda a la otra pero claro hay que llegar a ese nivel hay que llegar a ese nivel de llegar dentro de la pelota y pam Robert de estos puntos que están saliendo en los highlights que como dices tú cada madrugada hay tres minutos de highlights increíbles dime dos o tres es que te escuchaba en la narración el otro día no puede ser no puede ser no puede ser una dejada que hizo mirando para allá bueno una brutalidad pero dime dime algo que te haya sorprendido que lo tengas grabadísimo tres golpes de este tío tres puntos de este tío bueno dime uno bueno a ver el 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 año pasado flipé con uno que toca la cinta estaba jugando con corda me parece toca la cinta la pelota y se va pegada a la red hacia el otro lado hostia llegó y la metió la metió al otro ese punto míratelo a ver en la en la en la en la contra corda creo que fue contra corda es un punto que le toca la cinta y uno hace así como diciendo hombre qué suerte ha tenido él estaba ahí él arrancó y digo pero que hace y encima la puso en el otro lado y dices o sea de eso que un yaya turé de esos míos cuando cuando lo suelto lo del otro día el willy que hace por debajo de las piernas no me impresiona el willy no me impresiona que le haga un globo sé lo que vas a decir porque al final también lo dije cuando kirjus le pega por debajo las piernas no me impresiona eso lo hacemos cualquiera lo hacemos la cosa es que bueno pues no lo hacemos porque no viene a cuento pero eso es muy fácil de hacer o sea eso no me impresiona me impresiona otras cosas que hace kirjus que dices madre mía el revés cruzado ángulo plano total o lo que sea entonces el willy el globo no me impresiona se lo vi hacer muchas veces a carlos mollá el willy globo tal me impresiona que está cubriendo o sea está el punto con mucho estrés con mucha violencia ahí si te doy la razón y él se va a cubrir la volea derecha es cuando lo hace el globo y cuando tú vas a tienes en la mente cubrir aquí y te hacen la otra haces así bien jugado los cojones bien jugado este se da la vuelta y corre para atrás ya ha perdido una milésima de segundo que en el tenis el primer paso es lo más importante si no tienes el primer paso rápido vas a llegar mal a la pelota hostias arranca una volea que no te creas que era solamente para arriba que era para arriba y avanzaba avanzaba no la pega el willy no lo hace dentro de la pista lo hace ya fuera de la línea de fondo hace ese cambio corre llega pero antes de llegar abre la mano gira la raqueta para cogerla como de revés liftado para poder meter más cómodo la raqueta por debajo de las piernas doblar la mano y tirar el globo si no cambia la empuñadura no le sale el globo cubre la volea de derecha le hacen el globo hace una zancada para arrancar una pelota imposible llega mientras va a llegar me cago en la leche sabes que vale todo eso lo puedes lo puedes hacer pero no en tan poco tiempo y con tanto estrés con tanta violencia como hubo en ese punto y bueno reveses paralelos me parece que lo hace muy fácil y es muy difícil y un jugador que se ha apoyado siempre en la derecha que de repente tenga el revés de Djokovic me parece increíble a dos manos te parece es que lo hace muy parecido además a Djokovic ya o sea el final es igual el final del gesto es prácticamente igual la forma de entrar a la pelota es muy muy parecida Djokovic con más control que él bueno es que él tiene más nervio Djokovic controla más controla más va aprovechando más la fuerza del otro él siempre ve el hueco Djokovic te puede repetir más veces él te ve el hueco y ya tira para allá pero el revés digamos que es muy muy parecido también son 18 años que ahí tienes es un impetu mayor que cuando ya tienes 28 o 35 y tiene mucha fuerza esta fuerza no la tiene Djokovic y menos la tuvo con 18 años te están diciendo en el chat que Kevin lo explica si queréis haceros de estos clips y lo ponéis en la enciclopedia de clases de tenis pues podéis hacerlo porque nos cede derechos de imagen ahora mismo que escucha Robert con qué feeling vas a cabina de comentarista cuando juega Alcaraz no, no, no cuando juega Alcaraz a mí me encanta ir sinceramente es algo que me gusta mucho vale yo llevo 17 años ahí y la verdad es que me gusta me gusta vivo el tenis con con pasión creo desde el principio creo que me desenvuelvo bien y y llego y lo transmito bien y bueno hago creo que hacemos un tenis o sea unas narraciones incluso de partidos infumables que pueden ser vistos también gracias a lo que podemos aportar porque la verdad con Mielgo y con Mac y con Borja y tal pero con Mielgo hemos hecho al final hacemos muchos más partidos juntos y hemos hecho una una pareja yo creo que muy divertida y también ayuda lógicamente que te lleves que te lleves bien con tu pareja ayuda ayuda vale o sea bueno pues mira yo creía que tenías como o sea por ejemplo para el partido de esta noche contra Urcas pues que dices hostia hoy cenó ligerito que quiero ir para allá o sea que te da un poco igual es que no sabes donde está a ver lógicamente no te lo voy a negar pero hay depende del partido pues te pone más depende del jugador pues te pone más sabes que espectáculos asegurado pero yo voy para allá siempre con agrado me encanta llegar siempre veo buen humor bueno es una forma también de ser y me encantan los lunes esto ya dice mucho yo siempre digo que al final para mí todos los días son domingos y no es una sobrada me da igual tener más tener menos siempre estoy intento joder se vive una vez coño ya lo pasé muy mal cuando jugué a tenis y tuve que hacerme muy fuerte y decir hostia pues si no puedo no puedo competir y estoy siempre igual pues a la mierda tío se vive una vez y con 25 años dije hasta luego y me puse a caminar y a hacer a seguir de puta madre es más yo creo que lo dejé porque me estaba afectando mucho a la cabeza y eso es algo que no me lo permito se vive una vez y no me permito estar mal es una es una manera de ser entonces bueno pues eso ayuda porque está claro que si voy a ver a Federer joder vamos a si vamos a ver a Yoko joder si vamos a ver a Kiryus que no tengo nada en contra de Kiryus tengo todavía más algo en contra del ATP o de Nike o de Jones de que le permitan hacer todo lo que hacen él yo creo que es un chaval a ver no digo que esté zumbado pero el tenis es muy jodido la presión del tenis tal es un bad boy es rebelde pero yo creo que en vez de ir a a mejor yo creo que va a peor porque ha visto que vende ha visto que se lo dejan hacer ha visto que bueno pues que jugar al tenis y ser top ten requiere de muchas semanas de entrenamiento de concentración y él vive de otra manera entonces como eso sabe que es muy complicado pues dice joder pues de esta manera soy tan famoso como estos o ano tanto como estos o tal entonces casi estoy más en contra de que le dejen hacer ese tipo de cosas porque un día va a pasar una desgracia un día va a pasar una desgracia está muy cerca de pasar una desgracia muy cerca de que le abran la cabeza a cualquier persona y nunca se sabe una raqueta es un hacha a esas velocidades que la lanza puede caer cualquiera no te hablo no te hablo de una brecha puede caer cualquiera entonces todos estos que salen cuando yo digo lo que tengo que decir porque es mi opinión y para eso estoy ahí y además no lo digo en contra de él lo digo ya te digo que es que eso no lo pueden permitir porque no es buena imagen para el tenis si lo que hace con la raqueta en mano eso sí es bueno para el tenis eso es buenísimo me encanta Bublik me encantan los jugadores diferentes pero este pasa la línea y un día va a pasar una desgracia Nico no te quepa la menor duda que está muy cerca de que un día pase una desgracia de que un niño se vaya tenga que ir al hospital o se vaya directamente la raqueta es un arma blanca tal y como la lanza Kirios o lo que hizo Esverez pero no se puede lanzar la raqueta como la lanza Kirios eso es un arma blanca unos puntos antes de aquello de apartarse el niño el recoge pelotas unos juegos antes cuando tiró la raqueta y la reventó si no revienta la raqueta y salta estaba muy cerca de la valla lateral y si le pilla a alguien mirando al móvil le pilla a alguien te da aquí te vas patriana entonces esto claro la gente me ataca la gente entiendo que le guste Kirios y que es un espectáculo no no es un espectáculo es un espectáculo cuando no suelta la raqueta y cuando se calla claro para mi no es un espectáculo llamarle puto retrasado a un árbitro aunque ese árbitro se equivoque si si no no estoy totalmente de acuerdo contigo me he quedado con lo que me has dicho de ya lo pasé mal cuando jugaba al tenis muy mal pero te has reconciliado ya con eso o no si 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 pero muy mal me pasé muy mal en que en que hostia pues porque no sé yo creo que me he equivocado de época también yo me tuve que ir con 14 años a barcelona soy una persona super familiar y ya eso ya es jodido pero bueno lo que quería era tenis y tenis entonces yo pam 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 y lo voy consiguiendo lo voy consiguiendo lo voy consiguiendo lo voy consiguiendo hostia consigo muy pronto en tres añitos consigo cosas muy importantes ser el mejor junior del mundo ganar Roland Garros Junior finalista al orange ball cuando carretero jugaba bien un show y prácticamente no se le puede entierran pero empiezan lesiones empiezan lesiones empiezan operaciones empiezan problemas y yo no tengo capacidad ni estoy tan bien asesorado ni rodeado como lo están por ejemplo Alcaraz porque también por mi culpa yo no digo que yo no echo balones fuera también por mi culpa cambiaba de entrenador pues oye haber elegido uno haberte quedado con él y haber confiado en él pero bueno también con 14 añitos solo ya fuera de tus padres ya haces tu vida a tu manera no dejo de ser una persona ciertamente rebelde un poco bad boy también con con muchos valores y con muchos principios pero no dejo de ser también así y entonces lo paso muy mal cuando veo que que las lesiones me frenan que los demás que están a mi nivel o menos están ahí pam 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 y yo freno lo paso muy mal cuando estoy en el fisio todo el rato cuando me opero tenemos seis operaciones y en vez de trabajar para mejorar esos problemas o trabajar para para cuidarme más o para salir de esos problemas era débil era débil de cabeza era débil y todas esas cosas me podían entonces lo pasaba muy mal y era una detrás de otra y era una detrás de otra pam 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 ya es bastante complicado todo eso porque para mí por ejemplo lo peor del tenis era viajar hoy en día con las redes con todo esto que tenemos pues estás al lado de la gente y sientes el cariño uno tal yo me compraba cuatro revistas de coches me compraba cinco bolsas de pipas para entretenerme eran mis viajes eso para mí era muy duro me sentía muy solo luego me lesionaba mucho tenías un entrenador ahora tienen tres entrenadores están muy bien bueno es otra época mucho mejor pero la culpa siempre es de uno o sea aunque tengas tres entrenadores si si estás rebelde y no estás centrado la culpa es de uno y a mí cada vez que que tenía un traspiés cada vez que tenía un problema los problemas hay que trabajarlos hay que lucharla y yo no era yo quería las cosas más bien fáciles ya no fáciles porque conseguirlo y lo que conseguí hay que trabajar mucho para ganar un master mil para pero fáciles me refiero a que no quiero esos problemas a mí dame los problemas de entrena todos los días dame los problemas de viaja dame los problemas de compite pero no me des más problemas ya pero es que la vida te da otros problemas ya y a mí me afectaba mucho lo personal a mí me afectaba mucho mis lesiones y de ahí no salía y de ahí no salía no salía no salía y dije macho si tuviese siete vidas estaría 15 años más intentando esta pero como solo tengo una tal también es verdad que antes en mi época ya se alargó un poquito pero lo que yo había vivido de otros Emilio el otro el otro Carlos Costa Tomás Carbonell todo con 28 29 30 estaban finiquitados y decía joder pues es que me quedan cuatro días ahora como ya tienes la vista puesta en 40 años y dices bueno pues es con calma que a lo mejor a los 27 ya no te lesionas tanto y ahí empiezas a empieza tu carrera ya ya es verdad fue duro pues te agradezco mucho que nos lo hayas contado así porque porque es una parte que no siempre se cuenta y no siempre está visible ¿no? pero pero es es tu realidad ¿no? fue personalmente fue muy duro el estar solo desde tan pequeño bueno sí yo creo que si nunca he ido a terapias nunca he hecho trabajo pero si hiciese un trabajo tal saldrían muchas cosas pasa que miro para adelante vivo 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 y borro dejo lo malo lo dejo atrás busco lo bueno ahora tengo bueno pues sigo encantado con ya te digo con mi trabajo cada día más los niños la ilusión de los niños tengo uno que juega fútbol que te cagas el otro ha empezado a hacer hace un año a jugar a tenis y es increíble como lo está haciendo y y todo lo que he aprendido gracias a hacer las cosas bien mal bien mal bien pues se lo estoy dando a ellos y muy bien el que juega a fútbol la sigue pegando así de fuerte el que juega a fútbol es un fenómeno es que me acuerdo de algún vídeo que me has enseñado o sea va para arriba va para arriba va para arriba cuidado cuidado sí cuidado con este cuidado con este pero bueno es muy difícil todo pero tiene tiene es un pura sangre que lo un pura sangre lo que necesita es estar bien guiado yo me considero un pura sangre no estaba bien guiado ni por mí ni porque no me dejaba tampoco entonces este lo que hay que hacer es guiarle y oye tener la fortuna de que las cosas se den ya y más en el fútbol porque en el tenis depende de ti ya en el fútbol igual depende de que estés en el sitio en el momento adecuado el tenis mira cerúndulo ha salido de las universidades y cada día hay más ya entonces vas allí haces tu carrera sigues compitiendo y hostia se te da bien el tenis voy a jugar a tenis 24 años con 24 años ya no eres un un tonto a las 3 que con 18 normalmente se es menos alcaraz y algún oye que suerte tienen tus chavales de que les guste el deporte y te tengan de padre a ti que tienes esta esta visión esta visión así amplia amplia sí pero la suerte no es esa la suerte es que ellos gracias a los que estamos alrededor o a mí es que ellos lo saben y lo aprovechan y tienen 10 y 13 que son muy muy maduros sí porque tú puedes tener la suerte de no sé qué no se manda pero si no haces ni puto caso ya sí sí pero yo nunca yo les hablo muy claro y les digo vale muy bien tú decides por aquí o por aquí por aquí te aseguro que no vas a no lo vas a conseguir y por aquí no te lo puedo asegurar pero vas a tener muchas posibilidades tú decides qué bueno hostias entonces les haces pensar y ya son ellos entonces lo aprovechan y tal sí 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 eso la verdad es que sí es una suerte pero eso es una suerte si lo sabes aprovechar ya sí 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 no no tiene que darse tiene que darse por por ambas partes robert joven no te quiero quitar mucho más tiempo que tienes que cenar y luego largarte para la tele que escúchame dime dime dos cositas del partido de esta noche cómo lo ves bueno primero vamos a ver cómo se ha recuperado carlos que tampoco le conocemos esa faceta de cómo a ver cómo se ha recuperado entendemos que físicamente es un toro entendemos que está a tope y tal entendemos que no va a pasar que no habrá nada raro o sea que saldrá y jugará a su 100% pero bueno oye a lo mejor ayer yo creo que ayer tuvo más desgaste de ver cómo Ketch Manovic le estaba comiendo la tostada que eso te pone muy tenso y hace crea mucho más desgaste en el cuerpo que estar corriendo tres horas porque para tres horas o cuatro son atletas están entrenados para ello lo otro de no ser tú el que mandas de no estar disfrutando eso ya es diferente y ayer estuvo la verdad es que mucho rato pasándolo mal en cuanto a que le pasa a otro yo estaba alucinando bueno bueno y entonces ese esfuerzo extra vamos a ver cómo lo ha recuperado las emociones de que está viviendo esta semana que no olvidemos que falleció Eduardo el padre de Juan Carlos Ferrero de forma repentina y y de repente se ve solo de alguna forma le estará dando fuerza para para sacarlo adelante también es un motivo pero también ostias miras para la grada y te falta tu entrenador aunque estés bien acompañado ya entonces vamos a ver lo primero eso si eso se da bien pues vuelve a tener enfrente a alguien que no es que tenga que ganar sí o sí como a lo mejor ayer con Kezmanovic sino que es alguien que ya ha ganado en Miami el torneo del año pasado que es un jugador ya muy consolidado y muy bueno luego no soy capaz de ver mucho lo que puede pasar en el en el partido digo si me da la sensación de que si Carlos consigue ponerse detrás de la pelota constantemente tanto de revés como de derecha le puede le puede desbordar le puede arrasar lo veo así un poco flipando la realidad es otra la realidad es que el otro es muy grande la realidad es que el otro aprovecha la fuerza la realidad es que es muy un jugador muy muy táctico aunque no lo parezca la realidad es que defiende muy bien que resta que saca muy bien entonces claro dijes ostras ayer Kesmanovic yo también me pensaba digo se lo revienta o sea con la determinación que tiene este chaval igual le pega 3 y 2 o sea que una cosa es lo que tú puedas ver antes porque estás alucinando con el chaval y otra cosa es la realidad y la realidad que mucha gente lo va a reventar lo va a reventar pero joder el otro está ahí para hacer algo y tiene cosas tiene revés tiene derecha tiene cortaditos bueno a nivel a nivel de juego Carlos tiene mucho abanico entre las dejadas la derecha al revés lo que corre los pases los globos y al final esto te va minando te va minando porque dices joder ¿por dónde le entro? ¿por dónde le entro? si se cubre me lanza se cubre me lanza se aparta me hace que me canse no sé qué y dices ya mira está lo loco ¿sabes? miras al segundo y tira la toalla eso es lo que hace padecer un poco Carlos yo creo a sus contrincantes la verdad si es un poco rodillo de Rafa Nadal en eso ¿no? si Rafa en eso era más rodillo es más rodillo lo que pasa es que Carlos tiene cosas que Rafa ahora con la edad ha ido evolucionando y apretando más asemejándose más a cuando entrena que es muy agresivo Rafa Carlos es que lo es todo el rato ¿no? entonces la historia está en anularle eso si le anulas su potencial en teoría Carlos desaparece un poco pero ahí es cuando aparece el otro Carlos y decir ¿yo es Superman también? ¿o qué? ¿se ha comido a Rafa Nadal? o sea le ha anulado y ahora va y me juega a paparra y ahora va y me juega con viento y ahora va y me juega con cabeza y ahora va y aguanta y aguanta y aguanta entonces claro es una cantidad de abanicos porque por ejemplo ya que hablábamos de mí los contrincantes conmigo decían joder esperemos que no le salga el día bueno yo voy a estar ahí y le voy a aguantar como le aguante como le aguante las dos primeras en vestidas Robert seguramente desaparece se va a ir y ya lo sabían pero es que este no desaparece este le tengo que aguantar las dos en vestidas y el cabrón tiene unas en la manga ya tiene otro plan tiene otro plan ¿cuánto bueno te deja emocionalmente muy activo un partido de estos con remontadas con tal luego te te acuestas y duermes rápido o estás ahí con lo que hemos visto bueno ayer por ejemplo terminamos a las 4 4 y 20 más o menos estaría en la cama vi un rato la tele para bajar pulsaciones y tal y sobre las 5 me dormí no es algo que digas no puedo dormir pero es verdad que sales y joder salgo muy parecido cuando salgo con Rafa con Alcara porque David Ferrer también yo al final son amigos yo vivo el tenis aunque no les conozca vivo el tenis pero claro si además son amigos sabes su historia se han portado de puta madre contigo no sé qué pues todavía te implicas más pero con Rafa que desde sus 14 años tengo bastante amistad con él pues te implicas y encima tal y como son sus partidos pero Alcara es que me he cruzado con él dos veces tengo no tengo todavía no tengo una historia con él para conocerle para tal no sé qué y sin embargo me da la sensación de que te hace vivir empezabas tú diciéndolo cómo se mete al público en el cómo camina con ellos ¿no? sí, sí por eso porque al final lo que hace con ese carisma es que parece que le conoces de toda la vida y ya dices joder qué quiero que gane y es que no tengo otra ¿sabes? a mí que le cojas María como hay muchos que tienen manía Rafa porque a la perfección a veces pues la gente no lo lleva bien es joder es joder ¿no? es joder es joder sí, sí oye a mí es que a mí lo que me engancha de Alcaraz es la puesta en escena la verdad porque luego tenis juega para aburrir y tal y te puede meter puntos de fantasía te puede hacer defensas todo lo que tú has estado explicando pero ese momento tío en el que le pide al pueblo le dice así le dice así veníos conmigo veníos conmigo que las voy a luchar todas que le voy a hacer otra dejadita ahí que tal ese veníos conmigo me parece que lo tiene muy o sea hay que tener mucho valor para hacerlo estar en la pista ¿cómo lo ves tú? ¿hay que tener valor o no? porque estás en la pista y dices veníos conmigo y pegas dos palazos a tres metros fuera de la línea y dices hostia igual me tengo que bajar del búho bueno no lo sé yo era un poco así sinceramente no soy un poco así eso yo creo que se lleva un poco dentro si eres más tímido o si eres más tuyo pues a lo mejor vas a lo tuyo y no quieres tanto si eres más expresivo y te pone cachondo eso pues tú lo pides claro pero Rafa por ejemplo Rafa que tiene estas explosiones de un puntazo de paaa lanza el brazo pero es una celebración suya sobre ese punto que la gente está flipando y la gente se suma a esa celebración pero Alcaraz les dice vamos veniros a la fiesta sí también es algo que yo creo que se está llevando más ahora Rafa no se crió tanto con eso ahora se está llevando más ahora es verdad que ves a muchos a veces a todos a todos al final cuando tal le pide al público me parece que hace que el espectáculo en eso ha mejorado los partidos se pueden llegar a vivir un torneo de este tipo se puede llegar a vivir como una especie de Copa Davis bueno el Siner Pablo Carreño el otro día bueno bueno yo estaba flipando pero oye pero que pasa porque en ese caso te toca a ti también y dices joder sabes que no tengo nada en contra de nadie y menos de Siner porque es un fenómeno pero digo que está pasando ahí Pablo no quiero decir no sé no estaba haciendo nada no se merece esto fue increíble fue increíble y Siner claro es algo que lo están empezando a hacer desde hace ya un tiempo muchos jugadores y uno de ellos yo creo que fue Jokovic el que empezó a sí a pelear con el público o a pedirle que más sabes si al final eso lo ves tal no sé qué y lo vas haciendo de luego ya depende cómo es cada uno la verdad que Ismanovic no le ve haciendo eso no igual igual tampoco lo puede hacer no porque joder claro a ver luego depende del carisma de cada uno tendrás más veces a favor del público o no pero pero sí no lo veo no se lo veo haciendo ni en Copa Davis ya vale 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 sabes que es que un poco como es cada uno vale sí 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 es verdad es verdad bueno Robert tío pues nada que lo gocemos esta noche otra vez a ver si seguro pecado capital no ver un partido de Carlos Alcaraz o de Rafa Nadal o de estos jugadores que joder sí sí sabes es la hostia bueno chaval muchas gracias por haberme atendido y haber sido tan generoso en esta entrevista que hemos venido a hablar te iba a pedir tres cosillas de Alcaraz y hemos acabado aquí una charla monumental la gente lo está agradeciendo mucho te lo hago saber por el chat yo no veo a nada ni a nadie por ahí pero vamos un super saludo un super saludo a todos y nada es un placer la próxima tienes que tenerte en otro móvil en otra pantalla el streaming abierto y ahí vas leyendo todo el chat pero bueno esto ya para la próxima escucha nada luego no leo tío me centro ahí contigo y es como una charla de bar exacto exacto oye te mando un abrazo muy fuerte tío te quiero mucho y nada que luego lo disfrutaremos ahí nosotros viéndote desde la pantalla y tú que lo goces en cabina me saludas a Mielgo y darle caña ahí a la una muchas gracias a ti Nico saluda a tu mujer saluda a todos vale muy bien muchas gracias Robert vale chao gracias tío hasta la próxima saludo a todos que vaya bien esta noche Roberto Carretero que fenómeno que fenómeno me ha molado mucho me ha molado mucho